Hey chicos, en este segundo episodio se trata de qué pasaría si Rini no viaja al pasado. En Sailor Moon R, si Rini no viaja al pasado significa que fue capturada por el clan Black Moon. Le quitaron el cristal de plata de la neorreina Serenity. El gran sabio es el caos disfrazado. Él destruiría al clan Black Moon, pues no le importan realmente. Él solo quería tomar el cristal de plata. El futuro sería gobernado por él. En el presente, o el pasado, quedaría todo igual. Serenity y Darien no sabrían que tenían una hija. Pero Setsuna tal vez les mande un mensaje para que viajan al futuro a enfrentarse al gran sabio. Serenity tiene su cristal de plata. Aparte tiene a la Sinner, que le pueden pasar su poder. Se enfrentaría con él, con el gran sabio, y ganaría. Aún así no sabría que tiene una hija. Y así acabaría la temporada R. En la temporada S, Rini no viaja al pasado para entrenar. No conoce a Jotaru. Esto es importante, pues sin Jotaru tener a Rini como amiga, no conoce a Serenity y a las chicas. Ellas no la cuidan cuando Haruka, Setsuna y Michiru traten de destruirla. Aparte de que se sentirá sola, pienso que la Dama 9 va a querer salir antes. Va a mostrar su poder. Haruka, Michiru y Setsuna irán por ella y pueden pasar dos opciones. La primera es que sí la puedan matar. Es decir, pueden destruir tanto a la Dama 9 como a Sailor Saturno. Si esto pasa, en el manga Sailor Saturno es la única capaz de destruir a Faro 90. Y terminaría con la conquista del mundo de parte de él. En el anime, Serena sí va a ser capaz de destruirlo. Pero aquí los nuevos poderes que obtienen Sailor, Urano, Neptuno y Plutón no aparecerían. Ellas no tendrían los nuevos poderes. Pues Saturno es la que se los da cuando van contra Negerenia. Sin estos poderes, no creo que estén a la altura de enfrentarse tanto a Negerenia y a Galaxia. Pero terminarían ganando como siempre. Aunque Serena no tendría el poder de Saturno. La otra opción es que no la puedan destruir. En este caso, la Dama 9 y Sailor Saturno se enfrentarían para obtener el control del cuerpo de Jotaru. Ganando obviamente el Sailor Saturno. Y pasaría lo mismo que en el anime. Simplemente Jotaru no conocería a Rini. No tendría a su amiga. Pero al final sí tendría a su familia. En Sailor Moon Super S, Rini no es tan importante. El Pegaso puede aparecer en los sueños de Serena o de Darien. Y así enfrentarse al Cuarteto Amazonas, Altio Amazonas, Zirconia y a Negerenia. No es muy importante Rini en esta temporada. Y en Sailor Moon Star menos. Rini no es muy relevante en la serie. Si se quita no pasa nada. Entonces chicos, ustedes dejen en los comentarios qué pasaría para ustedes si Rini no viaja al pasado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!